el convertidor de vídeo de twitter es para descargar todos los vídeos de tweets y gif a archivos mp4 esto se puede hacer en tres pasos y es totalmente en línea gratis sin ningún límite el nombre de la aplicación os la dejaré aquí en pantalla y en la suscripción abajo descargar vídeos en dispositivos ios o android es muy fácil todo lo que puede hacer es seguir nuestros sencillos pasos para saber cómo puede obtener vídeos de twitter como mp4 en iphone ipad ipod o android primero nos dirigimos a la app de twitter y vaya a la página específica en twitter que contiene el vídeo o el archivo de imagen gif que desea haga clic con el botón derecho en el vídeo o la imagen gif y copia el enlace del vídeo gif salimos ahora de la aplicación de twitter y nos dirigimos a la app que hemos descargado y verán que automáticamente nos aparece el vídeo que queremos descargar ahora sólo presionamos encima del vídeo y arriba del todo en la esquina derecha presionamos los tres puntos y volvemos a presionar abajo donde nos pone cuota ahora le damos de nuevo a guardar vídeo y finalmente ahora ya se ha guardado el vídeo de twitter directamente en la galería de fotos bueno hecho dicho todo esto si te ha gustado el vídeo dame like que a ti no te cuesta nada y a mí la verdad me ayudas mucho